El pastor ya llegó, el pastor Marcos Ya estuvo ahí, mira El pastor Marcos ya vino Tranquilo No, sal abuelo, borracho Hola, mi amor Abuelo, sí, a mucha honra, borracho, no Y borracho también ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me perdí como... La vida es una apuesta Es cuestión de actitud, nada más Así, y vas súper así Con tu nuevo corte diciendo Es un mismo que... No quería estar solo, primo Recién Marcos tenía unos granos, ¿sabés dónde? En el culo Por lo menos tengo culo ¿Por qué siempre tiene la palabra justa? Eso, viejo Extrañes a alguien que se ha ido de la casa o no? Eh... no No, no Tranquilo No, tranquilo Hablé a la Isa Hablé a la Isa Ay, sí Infla, infla Así que explote Decir que ganas yo en la compota Están haciendo complot No sé, primo Ponle que a vos En tu intimidad Bueno, no lo digas Ponle que en tu intimidad Tu familia te diga Quitos Por Marquitos Te diga Quitos Y vengan y te griten Marcos, Quitos Tal cosa Como que vos sepas que es una señal Que es alguien muy cercano ¿Entendés? ¿Qué haces? A ese grito si le haces caso o no ¿Eh? ¡Primo! ¡No, primo! Decime al principio que no me estás escuchando ¿No? ¿Cómo termino? ¿Me desconcentré? Tienes que discutiendo ! ¡Ah! Gracias por ver el video.